Benjamin Law fue un empresario textil nacido en Inglaterra en 1783 en el punto álgido de la revolución industrial. Hacia 1813 desarrolló un proceso innovador para reciclar harapos, mezclando las fibras viejas que la gente desechaba con lana virgen para producir hilados de calidad relativamente menor, pero que podían usarse para la producción de paños, cobertores, mandas y trapos. Su esfuerzo, acaso el primero en la historia del reciclado industrial y a gran escala, dio lugar a un negocio próspero que durante más de un siglo empleó a miles de trabajadores en la producción de materiales baratos y ampliamente utilizados, conocidos alternativamente como Shoddy o Mungo. Otro de los pioneros del reuso y el reciclado fue el relojero suizo de origen alemán Johann Jacob Schwepp. Schwepp nació en 1740 y para 1783 había abandonado su oficio de relojero para fundar la primera gran compañía embotelladora de bebidas sin alcohol. En 1792 la Schweppes Company producía y distribuía agua carbonatada y agua tónica con tal éxito que su fundador se trasladó a Londres para desarrollar su negocio en la capital de la industrialización. La innovación decisiva de Schwepp, todavía aplicada hoy en todo el mundo, consistió en pedir a sus clientes un pequeño depósito de dinero que les sería devuelto si retornaban el envase de la bebida que acababan de comprar. Como cuando llevo los envases al almacén. Las botellas devueltas volvían a sus plantas embotelladoras donde se las higienizaba y se las llenaba nuevamente. El ahorro de recursos y la reducción de los desperdicios a partir de esa simple innovación fue tal que muchos países empezando por Suecia no tardaron en convertir su uso en algo obligatorio.